El día de hoy jugaron la selección argentina contra Brasil en el Clásico de América por las eliminatorias a Qatar 2022. En un partido trabado pero donde el campeón de América fue un poquito más, terminó igualado. Recordemos que Brasil no contó ni con Neymar por lesión y Casemiro. El equipo de Scaloni con este resultado queda a un paso del Mundial y se aseguraría su plaza si Ecuador sigue venciendo a Chile de visitante. La selección comandada por Leo Messi está cada vez más cerca de asegurarse su pase a Qatar, el que sería el quinto Mundial del mejor jugador del mundo.